¡Está sangrando! ¡No sé por dónde! ¡Trauma! ¡Latido 130! ¡Acaba de parir! ¿Qué pasó con tu bebé? La urgencia que nadie querrá atender. Déjame preguntarte algo. ¿No te agrada esa paciencia? ¿Crees que eso afectó mi desempeño? El caso que todos querrán resolver. ¿Por qué no me dijo que algo como esto podía pasar? ¡Ahora qué voy a hacer! Chicago Med. Episodio estreno lunes a las 21. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!